El Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de la Mujer, con el apoyo de París 21, presentaron los avances en torno al proyecto de la segunda encuesta sobre uso del tiempo. La presentación se hizo ante el Grupo Impulsor Interinstitucional para la Elaboración de la Política Nacional de Cuidados y Organismos Cooperantes. El evento fue presidido por la ministra de la Mujer, Cintia Figueredo, así como por el director nacional del INE, Iván Ojeda, y Geoffrey Greenwell, coordinador regional para América Latina y el Caribe de París 21. El INE presentó los logros en las estadísticas oficiales del Paraguay en el Foro del Sistema Estadístico Nacional. Durante la jornada, se presentaron los avances en el desarrollo de las actividades estadísticas a lo largo de estos años, que han marcado un hito en el campo de la estadística y la información para el desarrollo. El Instituto Nacional de Estadística presentó los primeros resultados finales del IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas ante las autoridades, representantes de organismos internacionales y referentes de las diversas comunidades nativas del país. La población indígena en el Paraguay es de 140.039 personas. De este total, 137.537 personas fueron censadas en el operativo del IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas y 2.502 fueron captadas por el Censo Nacional a partir de su declaración de tenencia del carnet indígena. El INE presentó la versión beta del portal Geoestadístico del Paraguay, una herramienta tecnológica que será de importancia fundamental para visualizar datos estadísticos y geoespaciales. La Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, apoyó el desarrollo de esta plataforma junto a los técnicos del INE. El portal Geoestadístico es una plataforma histórica para el Paraguay que muestra los datos preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y otros datos de encuestas, los cuales pueden ser explorados en mapas georreferenciados y podrán ser descargados en diversos formatos de datos abiertos. Infórmate más en nuestra página web www.ine.govcorta.py y seguinos en nuestras redes sociales como INE Paraguay.